Horóscopo de Sagitario para hoy, sábado, 23 de septiembre de 2023. Recibirás dinero extra de negocios o inversiones Sagitario, guárdalo convenientemente porque te hará falta. Podrías invertir tus ahorros en algo que de verdad te ilusiona ahora mismo. Aunque cuentes con experiencia financiera no es momento de actuar por impulsos. Aprovecha ahora todo lo que está llegando a tu vida, es un día de suerte para ti. En el amor, podrías conocer a alguien muy interesante de los signos Leo o Sagitario. Las cosas te irán bastante bien en tus relaciones sociales y personales. Hay un regreso a viejas pasiones con encuentros inesperados que te impactan. Vas a disponer de una gran cantidad de energía física, pero no abuses. Te vendría muy bien un masaje u otro buen tratamiento especial para ti. Algunas dudas que tenías sobre tu estado de salud se van a ir resolviendo. Tienes miedo de no alcanzar una meta que te habías propuesto, pero no será así. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.